Cinco años tienen los hosteleros de Villena para eliminar los veladores que tengan elementos fijos de la vía pública. La idea es que la vía pública sea para el viandante, a ser posible, que la gente esté cómoda, que no se moleste al tráfico y que por otro lado sea compatible con los servicios de hostelería que son importantes tanto por el ocio como por el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. Esa síntesis nos hace que los veladores que se pongan no sean armatostes que a veces se colocan y quedan para siempre y una zona de la calle queda reservada para un propietario de hostelería. A partir de ahora no se permitirá la instalación de los mismos y los existentes disponen de un plazo de cinco años para ser retirados. Ellos lo que quieren es que se quede limpio, que se quede libre, para que no se meta nadie por las noches, para que no peguen sustos, eso es lo que creo que piden. Pero las personas que hayan hecho una inversión grande, porque montar un velador es una inversión a veces que es costosa y tenerlo que quitar, pues no me parece correcto. Quieres que no, hay siempre un poco de dudas sobre qué va a pasar con las terrazas porque nos tienen un poco discriminados, por decirlo así. Entonces nosotros pedimos una reglamentación exclusiva para bares y cafeterías cuando quizá el ayuntamiento lo pretende hacer para toda clase de comercios de la ciudad. El Partido Popular de Villena lamenta que la nueva ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público se haya hecho sin el consenso con los empresarios. Según el ayuntamiento, el objetivo de la medida es compatibilizar el interés público con el privado, respetando el derecho de los vecinos al libre tránsito y al descanso al tiempo que se cuenta con los elementos dinamizadores de la economía, mejorando la estética de los espacios urbanos.